¡Suscríbete! 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 Empezar, qué fracasé, si lo adentro que era amor yo te entregaba Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Es culpable el pensar que me escuchaba Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Considerando que he perdido con tu amor Y vuelvo a seguir así Gracias por ver el video